Música Las medidas de conciliación que he disfrutado, en mi caso, es la jornada reducida. En el caso de Aguas de Barcelona, el acuerdo contempla una flexibilidad horaria de hasta 90 minutos respecto a las horas de entrada y de salida. A nivel personal me ha beneficiado en el sentido que tanto mi mujer como yo hemos tenido muy presente que queríamos acompañar a las niñas en sus edades más tempranas. A nivel laboral me ha permitido disfrutar de la flexibilidad necesaria para conciliar este objetivo. De las medidas de conciliación que ofrece la empresa, yo me enteré de esta en concreto porque otras compañeras ya disfrutaban de ella. Entonces yo hice la solicitud y la empresa me informó de todas las particularidades del proceso. Música